La empresa, por favor, señor presidente. Muchas gracias a cada una de las personas que se encuentran presentes el día de hoy, especialmente a Nidroba y Gina, a todos de la Organización de Estados Unidos por acompañarnos el día de hoy en la Asamblea Nacional, a la Vicepresidenta de la Comisión de Asambleísta Jessica Castillo, igual que a la Asambleísta Patricio Cervantes y colegas legisladores tanto de la Comisión como de la Asamblea Nacional. Igualmente a los representantes del Ministerio del Interior, especialmente de la Secretaría que haga la lucha contra la trata de personas, y a los diferentes representantes de universidades y otros espacios que sirvieron para la construcción de esta ley. Como cuatro años, debemos sentirnos orgullosos de que hoy estamos haciendo historia. El Ecuador se convierte en el primer país de la región en aprobar una ley orgánica contra la trata de personas y prácticas ilícitas migrantes, adaptada a la legislación propuesta por las Naciones Unidas, y que busca justamente constituir, no solo en un elemento de ley, sino a través de las respuestas que buscábamos con ellas, la constitución de un proceso que nos permita luchar de manera frontal contra lo que nos afecta dentro del territorio y fuera del territorio también. Entendiendo que como país, la lucha internacional contra la que se cometen este delito debe partir de políticas estadounidenses, de un consejo que tenga el entendimiento suficiente de que investigar, prevenir, analizar, judicializar y sobre todo proteger a las víctimas, sobre los elementos centrales para poder constituirlo. Este es un trabajo que ha constituido más de 570 días desde que se presentó el proyecto de ley, pero con el apoyo no solo de la organización de Estados Americanos, que nos agradecemos, sino también de la academia, de los legisladores, de los ciudadanos en general durante nuestra visita tanto dentro como fuera del territorio, pudimos constituir un proyecto que hoy es ley. Ley de la República para luchar contra estos elementos. Y que sobre todo, en un momento tan difícil, donde muchos ciudadanos propios y extranjeros ven como la salida de emigrar no se da cuenta que detrás de las ofertas engañosas que le hacen a través de redes sociales u otros espacios, simplemente existe una búsqueda de que sean víctimas de diferentes grupos que buscan no es precisamente un mejor mañana y un mejor futuro, sino por todo lo contrario, elementos que se constituyan en explotación laboral, sexual y de otras cosas. Esta ley y su aprobación, además, es un marco importante para nosotros como ecuatorianos. Más del 70% de víctimas de trata de personas en tráfico de policía de inmigrantes son mujeres y niños, por lo cual en propósito del 8 de marzo, sobre todo por la lucha y la reivindicación que representa, hoy hacemos un entrega oficial de esta ley a la Organización de Estados Americanos con el compromiso de que como país sirvamos de ejemplo para el resto de América Latina y podamos construir una legislación que nos permita luchar dentro y fuera de nuestras fronteras contra quienes cometen este delito y les demos garantías de derechos, especialmente a nuestros conciudadanos y quienes deciden hacer vida en el Ecuador. ecuatorianos, hemos cumplido en función de lo que ocurre como en materia de legislación, pero también hacemos historia en el momento en que damos el ejemplo, no solo a nuestros países, sino a la región, de que juntos podemos lograr. Muchas gracias. 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 Ana. Andrés de la Vega. Muchas gracias a todos quienes asisten el día de hoy, esta mañana, sobre todo miembros del Comité Interinstitucional de Prevención contra la Trata de Personas, Trámite Polícito de Migrantes y también autoridades del municipio de Quito. Para nosotros, contar con una ley, como el director de la política pública, en esos dos derechos, simplemente quiere dar un mensaje positivo de un trabajo en conjunto, tanto el gobierno central, el gobierno legislativo, pero también de actores como la sociedad civil y organismos internacionales. Para derechos que quitan todos los derechos humanos, simplemente no debe existir un tipo de bandera política e incluso un tipo de competencias y funciones. Tener esta ley va a significar aplicar de mejor manera en el territorio la política pública para investigar, sancionar, prevenir y dar la atención y protección integral a víctimas detrás de personas y tráfico ilícito de migrantes. A través del Comité Interinstitucional nos va a permitir que las políticas que nosotros habíamos imputado a través del PACRA, que tiene una duración hasta el año 2030, se pueda dar de manera más ágil y eficiente en las diferentes comunidades, pero también prefecturas y alcantías del pueblo. Porque ahora con esta nueva ley se suma un integrante al Comité Interinstitucional que son representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Es así que nosotros vamos a poder generar una política pública más real, en situ, pero sobre todo teniendo en cuenta las realidades que cada uno de los territorios indica. Tenemos como Estado ecuatoriano una deuda pendiente, que hoy la elaboración de la política pública tendrá atención sobre tráfico ilícito de migrantes. Con esta ley vamos a tener un insumo mucho más fuerte, sobre todo el apoyo de la comunidad internacional y de los gobiernos autónomos descentralizados para realizar una política con un alcance de 2023 a 2030 en territorio. Tenemos un grave reto, tenemos problemáticas, que no solo en el cuadro de desarrollo, sino también a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Y es un orgullo, es un orgullo para todos quienes informamos en el Comité Interinstitucional, ser un referente del pueblo antioamericano a apuntar con una ley que abarque desde la parte de prevención, desde la parte de investigación, desde la parte de sanación, pero también desde la parte de asociación y protección. La entrada de personas y el delito de tráfico ilícito de migrantes son muy diferentes a otros delitos que forman parte del crimen organizado. Aquí se afecta contra la dignidad y la libertad de las personas. Se vulneran todos los derechos humanos y el instrumento para generar una economía liberal es justamente la persona, el cuerpo de la persona. Por esto tenemos un reto enorme, sobre todo en dar una protección y un abordaje integral con el enfoque de derechos humanos, de género y el debido proceso a todas las víctimas o musibles víctimas que forman parte de esto. De igual forma, con esta ley vamos a poder abarcar y generar diagnósticos. No podemos realizar una política pública sin realizar diagnósticos de los diferentes fines de la trata de personas. Trabajamos en una gran conjunta, Ministerio del Interior, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría, Ministerio de Naciones Exteriores, Ministerio del Turismo y el resto de entidades que forman parte del comité. Y ahora tenemos una buena de que se suman más actores, porque podemos decir que estos delitos, si bien forman parte y de una problemática de seguridad interna, la respuesta debe ser integrada. Y sobre el trabajo en conjunto, desde la sociedad civil, organismos internacionales, con vida concentrada y demás funciones del Estado, lo podemos lograr siempre con el apoyo de los municipios internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora paso la palabra a mi padre Andrés Andrés, coordinador nacional del proyecto de la OEA, del Departamento de la OEA, que vamos a compartir información sobre los estandards internacionales con la generación de personas, alcanzados por la ley, reseña por padre Andrés. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora por el momento de preguntas y respuestas con algunos medios. que representan a la persona que desean preguntar. ¿Está abierta? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta encima sobre la ley? ¿P κα難ada de personas? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Por eso. Atenzamos y pasamos de nuestros diez minutos para el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos muchísimo sus vídeos de publicación. Y pasamos la palabra sobre eso, Juan Fernando Cruz. ¿P views elvoorbeeld y mentor Dumas Rivera Quintalella. Muchas gracias. Buenv foundations. Gracias. 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 Gracias.